Hola, soy Kei Miquela, que soy en Patala, vivo en Virgen del Sur de la Escuela 3687. Hoy les voy a contar un cuento titulado La Flor de Lirolay. Este cuento trata de tres hermanos y un padre enfermo. Un día, su padre se había enfermado de la salud muy fuerte, y sus hermanos no podían como curar, le daban bastantes pastillas y nada les sanaba. Entonces, decidieron buscar una flor de Lirolay, pero ellos, como eran lejos para buscar esa flor, decidieron ir los tres, pero el hermano menor estaba yendo por el otro lado, y el hermano menor estaba yendo por el otro lado, y el mayor estaba más allá. Entonces, ha dicho, nos encontramos en el mismo lugar. Si no nos encontramos, vamos a encontrarnos cuando se ponga el sol. Entonces, ellos estaban buscando el hermano chiquito, como ya a la Pachamama le estaba pidiendo, le estaba diciendo, por favor, ayúdame a buscar la flor de Lirolay. Y entonces, la ha visto en la guía un camino que le guiaría la flor de Lirolay. Entonces, cuando fue, cruzó puentes, cocodrilos, todo, y encontró la flor de Lirolay. Y entonces, lo estaba llevando feliz. Entonces, cuando se han encontrado donde estaban ese día, ellos, sus hermanos, la han visto y le han dicho, le han quitado la flor de Lirolay y la han encerrado en una cueva para que nunca salga. Entonces, había un pastor que él, cuando estaba construyendo su flauta, había visto gritando al hermano menor, pero él, como ya había escuchado todo lo diciendo, Pastor Rito, Pastor Rita, no me molestes, por favor, mis hermanos me han encerrado en esta cueva, estaba diciendo. Entonces, sus hermanos, cuando han llegado a su casa, le han dicho a su padre, le han dado esa flor de Lirolay, y se ha sanado el padre, estaba diciendo a todas las personas, diciendo, busquen todos a mi hijo, pero sus hermanos no le decían nada. Entonces, habían ido a buscarlo, todos, pero no antes la habían encontrado. Entonces, el pastor había ido a su casa del rey, había ido, diciéndole, yo vi a tu hijo, mira, escucha, papá, papá, ellos me encerraron en una cueva, y son malos, y me traicionaron, y quitándome la flor de Lirolay. Entonces, como se fue él, como están asustados, sus hermanos han escapado, entonces, su papá ha encontrado a su hijo, le han abierto la cueva y ha salido. Entonces, su papá estaba muy feliz y contento, y su padre le ha dicho, la botada a sus dos hijos, diciéndole, vayan a ir a esta casa, porque ya no pertenecen aquí, por hacerle eso a sus hermanos. Entonces, cuando ya habían abierto la cueva, pero el hermano menor ya estaba muerto, estaba desmayado con tanto frío. Entonces, él había ido a su casa, no resucitaba, entonces le pidieron a la pachamama que busque la flor de Lirolay, y había encontrado, entonces, cuando le habían dado a su hijo, había revivido a su padre, le había abrazado, diciendo, ellos me encerraron en la cueva y me querían matar, entonces, sus hermanos, diciendo, el hermano menor, no quería perdonarles, porque estaba mal lo que ha hecho. Entonces, el papá, como finalmente, el papá estaba bien feliz con su hijo, y los dos hermanos ya se fueron donde quiera, vivieron pobres, y con su hijo más menor quería estar su papá, porque él le quería mucho, le apoyaba en todo su salud, además, iban por todas partes, cuando su papá estaba abandito, les recomiendo que lean este cuento, pueden buscar en cualquier libro, y no se debe que sea egoísta, como sus hermanos, que le encerraron a su hermano en una cueva, y búsquenlo en cualquier libro, lo pueden encontrar, gracias. Gracias.